Las expectativas siempre son altas cuando nos reunimos en el bloque regional de la Patagonia y fundamentalmente el reclamo que también reafirmó la gobernadora Alicia Kirchner del tema de soberanía de las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, la defensa de los derechos humanos en la persona hoy de Estela de Carlotto aquí y también la defensa de soberanía con los integrantes del Observatorio Malvinas de Río Negro que van a venir a explicar al Pleno del Parlamento Patagónico cuál es el trabajo que vienen haciendo para también constituir un bloque regional en ese sentido. Y Río Negro trae al Parlamento debates y posicionamientos que hacen a la vida regional como la definición que tomó el Gobierno Nacional en el laudo por Portesuelo del Viento para que se haga un verdadero estudio de impacto ambiental de manera integrada porque Portesuelo del Viento, si bien es una obra que se está diagramando en Mendoza, toca aguas abajo a La Pampa y Río Negro por el río Colorado. También trajimos Río Negro la expresión de la decisión de Cancillería Argentina y del Gobierno Nacional en dar por finalizado el Acuerdo Forador y Duncan que es un planteo que la Patagonia viene haciendo desde el momento que se firmara ya en el 2016. Otra propuesta que trajo Río Negro es el de que se elegirle en favor a las personas en situación de calle o en riesgo de calle con normativa, si bien está la nacional, adecuada a cada distrito de la Patagonia en particular y mancomunar los esfuerzos en una política pública que hoy por lo menos atiende los derechos de las personas más vulnerables. ¿Va a ser un año atravesado por ejecución más que por proyección? Y lo que estamos definiendo en el Parlamento, en labor parlamentaria de ayer y hoy lo refirmó el vicegobernador y la propia gobernadora, con una tarea, si se quiere, si bien es legislativa de debate, es parlamentaria, pero con cierto ahínco en lo ejecutivo, por eso se está conversando y evaluando que la próxima reunión del Parlamento, la próxima sesión se haga en Buenos Aires porque hay definiciones fundamentales que hay que terminar de definir, el tema de los reembolsos por puertos patagónicos, el tema de la CONADEPA que es la Comisión Nacional de Desarrollo de la Patagonia que tiene sede en la provincia de Chubut y hemos pedido al gobierno nacional que se conforme por lo menos para empezar a diagramar el desarrollo que necesita la Patagonia en sintonía con lo que está haciendo el Norte Grande. Contado, muchas gracias, muy amable. Ustedes, muy amable. Gracias, por favor.